Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior. Nuestras revistas especializadas están cambiando, están pasando de ser unas revistas de divulgación académica, de divulgación de resultados académicos e institucionales a convertirse en unas revistas de carácter científico, de unas revistas de carácter investigativo, donde podamos vincular en nuestras revistas editores tanto de carácter nacional como internacional, podamos vincular comités científicos nacionales e internacionales, árbitros de carácter nacional e internacional. Nuestra publicación busca divulgar artículos inéditos científicos basados en el resultado de investigaciones en las áreas criminalísticas, ciencias forenses, judiciales de la salud y áreas afines. La revista Facultad de Ciencias Forenses y de la Salud nació en noviembre de 2005 y hasta la fecha contamos con nueve ediciones. Buscamos publicar nuestra décima este año, por lo tanto nuestra convocatoria se encuentra abierta y queremos invitar a toda la comunidad académica para que hagan parte de nuestro proyecto editorial, como lectores, como articulistas o como miembros del comité arbitral. La revista Senderos Pedagógicos nace en el año 2005, con la necesidad de crear un cuadernillo pedagógico. Para la licenciatura en educación preescolar, invitamos a todos para que publiquen en nuestras cuatro líneas equidad y desarrollo humano, gestión educativa, infancia y nuestra nueva línea comunicación, lingüística y literatura perteneciente a la licenciatura de lengua castellana. La revista surge como un proyecto editorial de la facultad en el año 2013, en este momento estamos en el tercer número de publicación, la convocatoria nuestra es abierta durante todo el año, recibimos artículos como resultados de investigación y de reflexión de profesores internos y externos, padres académicos que trabajan las áreas de la administración, la contabilidad, la economía, el estado, la política y algunos temas de la sociedad que son transversales a nuestras áreas de conocimiento como ciencias sociales aplicadas. Nuestra revista tiene convocatorias abiertas para las áreas de ingeniería, específicamente los tópicos de áreas computacionales como ingeniería de software, ingeniería de sistemas, programación, inteligencia artificial y educación en ingeniería. Tenemos tópicos en ingeniería eléctrica y tenemos también en electrónica, tenemos tópicos en ingeniería ambiental como hidrología, residuos ambientales, toda la parte de química, hidrología y geología. Gracias.